La Fundación Ecología y Desarrollo ECODES, a través de la alianza entre la Alcaldía de Achuapa y el financiamiento del Gobierno de Aragón, están desarrollando el proyecto Fincas Sostenibles para impulsar la diversificación económica de las comunidades El Pajarito, Guanacaste y Guaylo, a través de la capacitación e incremento de la producción de miel. La apicultura en Nicaragua es una actividad que produce importantes beneficios en la creación de empleos, generación de divisas, fuentes de alimentos y de medicina natural popular. Se ha introducido también la apicultura, hemos iniciado el proceso de entrega de equipo apícola, hemos integrado a 20 productores y productoras dentro de estas tres comunidades, y el propósito directamente es que ellos aprendan a querer el bosque. El bosque es como una alternativa alimenticia de las abejas. Y las fuentes de agua también como alternativa alimenticia de las abejas también, pero al mismo tiempo ellos están pensando en los ingresos que le va a generar directamente a la apicultura. Es cierto, la zona ha sido apícola, pero no ha sido bien manejada. Es decir, es una actividad totalmente muy tradicionalista, es decir, no se le ha dado el verdadero interés o la verdadera importancia. Hoy estamos tratando y estamos lográndolo, ¿no? Que los productores la consideren como una alternativa productiva más. Se suma una actividad más de las actividades productivas en la finca. Entonces ellos le van a tener mayor importancia. Primero tenemos que conocer el origen de las colmenas, de las abejas, cuánto es su tiempo de vida, para qué nos sirven en el campo, cómo trabajamos con ellas, cómo trabajarlas. Porque hay distintos tipos de abejas que se trabajan. Hay algunas que son muy agresivas y otras que son más productivas. Entonces todo eso tenemos que conocerlo. En algún momento las técnicas nos sirven para eso, para determinar los tipos de colmenas, cuál es mejor, cuál no nos conviene tener y cuáles son las que debemos de potencializar tener. En algún momento, es decir, es de las mismas colmenas ir sacando nuevas colmenas y de las colmenas más productivas. Es una forma de ir mejorando el apiario, donde están las colmenas, donde están los núcleos, que es lo que queremos llegar, es donde queremos ir. Pero todo esto no había sido posible por la escasez a veces de materiales. Utilizamos los overoles, que es el equipo de protección con una máscara. Utilizamos una parte que le decimos ahumador, centrífuga en otras palabras. Todo esto lo hemos hecho comprado a veces con muchas escaseces. Ahora nos vienen con el proyecto y ya sabemos que nos vienen. Yo por lo menos tuve que comprarlo a precio caro, porque aquí nos llegan a precios muy altos. Y lo mismo que las cajas, las cajas marcos de esta etapa y piso. Todo eso tiene un costo alto que no lo podemos alcanzar si no es por ayuda de algún proyecto. Y sí podemos comprar, pero en cantidad poca. Para los agricultores, es una experiencia innovadora e interesante que agrega valor a su finca. Algunos de ellos han preparado jardines cerca de su huerto mandala y donde tendrán las colmenas para garantizar una buena producción de los cultivos de consumo y la miel. En los espacios de capacitación, han aprovechado para el intercambio de experiencias. Ah, claro. Ellos nos dan una gran importancia por todos los cultivos que nosotros hacemos. Porque están asociadas a los cultivos que nosotros hacemos. Lástima que no todos conocemos eso. Yo creo que no las castigáramos porque la verdad es que nosotros nos hemos vuelto casi enemigos de la misma naturaleza y de ellas mismas, pues de las mismas abejas. Porque no sabiendo que ellas son las que nos ayudan a fijar los frutales, agricultura nos ayuda mucho, como también otras hortalizas que necesitan la pecoración de las abejas. Que puedan ser buenos frutos los que se tengan de los plantillos, ya sea café, ya sea frutales, ya sea granos básicos, que en todo eso nos ayudan. Y ahora la idea es que también con las colmenas vamos a avanzar más, porque no solo vamos a sacar la mielita, sino a sacar otros derivados de la miel. Entonces son cosas de las que queremos avanzar. Claro, creo que las mismas capacitaciones de los técnicos que nos van a apoyar nos tendrán que introducir en esa parte, porque eso no la conocemos tan bien. Gracias. Gracias.